Hola amigos de mi canal de cocina, el día de hoy les traigo una receta muy fácil. Prepararemos un aceite aromatizado. Este aceite lo utilizarás para la preparación de tus carnes a la plancha. Necesitaremos aceite vegetal o aceite de oliva, la cantidad que ustedes deseen. 4 dientes de ajos machacados, un envase de vidrio, yo estoy utilizando uno de medio litro que tiene una tapita dosificadora. Necesitaremos de una a dos ramas de orégano fresco y también una ramita de romero. Y como siempre no está de más decirles que ambos ingredientes están bien lavados y bien secados. Tengo los ajos aquí, los vamos a machacar pero no los vamos a triturar completamente. Seguidamente ponemos todos los ajos dentro de la botella. Ponemos las ramas de orégano y romero. Seguidamente agregamos el aceite. Pueden utilizar aceite de oliva en reemplaz del aceite vegetal. La cantidad de aceite va a depender del tamaño de envase que utilices. Yo estoy utilizando un envase de medio litro. Vamos a taparlo muy bien y lo vamos a dejar a que se macere por un mínimo de dos semanas. Pasadas las dos semanas de maceración, sentirás el aroma y sabor muy agradable de este aceite al freír tus carnes. Y de esta manera hemos concluido una receta más de este su canal de cocina. Y si es primera vez que estás visitando el canal, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video. Me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!